La luna ya salió Tu boca estoy besando De ti me enamoré Cuando nos presentaron Y desde que te vi De ti me he enamorado Te quiero, me quieres Estamos en el juego Te quiero, me quieres El juego del amor Yo encuentro en tu rostro Las cosas que más quiero Y miro en tus ojos Latiré mi corazón Y miro en tus ojos Latiré mi corazón Que lindo es mi amor Que tienes embrujado Mira mi corazón Mira mi corazón Latiendo acelerado Las estrellas salieron Y tú estás a mi lado Y tú estás a mi lado Los dos que nos queremos Los dos que nos queremos Estamos abrazados Te quiero, me quieres Estamos en el juego Te quiero, me quieres El juego del amor El juego del amor El juego del amor Yo encuentro en tu rostro Yo encuentro Las cosas que más quiero Y miro en tus ojos Latiré mi corazón Y miro en tus ojos Latiré mi corazón Y el juego del amor Y el juego del amor El juego del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!